Bueno, buenas noches. Bienvenida a nuestros miércoles de gota a gota. Mi nombre es Dr. Belia Jackson. Estamos aquí con nuestra familia de Belia Oleum y hoy vamos a tener un super aceite que se llama Holy Basil y también se le llama Tulsi. Para todas las personas que están entrando por primera vez en nuestro programa ¿Qué es gota a gota? Gota a gota es una visión detallada de un aceite esencial. Es una oportunidad para aprender más sobre su composición química y sus usos. Al aprender mejor de este aceite podemos ofrecer mejores recomendaciones y mezclas. Espero que disfruten de esta clase. ¿Qué? Vamos a hablar de la historia del Holy Basil o llamada también en español la albahaca sagrada. Tiene una rica historia como una planta terapéutica y sagrada que se remota a más de tres mil años. La albahaca santa tiene otro nombre Tulsi que significa la incomparable. Aquí está la incomparable. Se las presento hoy. El carácter sagrado de la albahaca sagrada se menciona en los textos religiosos hindúes de los puranas. Es muy apreciado en la medicina ayurvédica por facilitar estados elevados de conciencia y concentración. Tulsi es considerada una planta sagrada en la India donde a menudo se le llama el elixir de la vida. Conocida como un adaptógeno. ¿Escucharon? Un adaptógeno esencial de doTERRA. Un aceite con propiedades adaptogénicas. La albahaca sagrada puede ser estimulante o sedante dependiendo de las necesidades de nuestro cuerpo. El aceite se extrae de las hojas y se utiliza como un agente antiestrés que promueve la salud en general. Tanto en la salud occidental es como en la oriental. El aceite de la albahaca sagrada se utiliza para remediar la fatiga suprarrenal. Escuchen bien. Fatiga adrenal. Ansiedad. Altos niveles de cortisol. Fatiga adrenal. Y muchas afecciones hormonales hablan mucho del azúcar en la sangre. O sea, la diabetes tipo 2 y de la tiroides. A diferencia de su prima, la albahaca dulce, tulsi tiene un aroma rico y picante que recuerda la albahaca recién cortada. El aroma fuerte, fresco y a menta tiene increíbles propiedades para la salud. Un dato muy interesante de nuestra compañía. El cultivo de tulsi apoya 5.000 agricultores en la India. Vamos a las investigaciones y a la química. Vamos a hablar de los aspectos interesantes del tulsi. Como lo dice en la fotografía, ofrece un aroma calmante, ayuda a mantener la higiene bucal y favorece a la apariencia de la piel. Aspectos interesantes en comparación con un grupo de control, el tratamiento con albahaca sagrada demostró ser una terapia dietética efectiva para equilibrar el azúcar en la sangre. El aceite esencial de albahaca sagrada en concentraciones de 4.5% y 2.25% inhibió completamente el crecimiento de ciertas bacterias patogénicas. La composición química de este aceite, súper interesante. El eugenol es uno de ellos, con una categoría del fenol en un 55% de su porcentaje. El betacariofileno, acuérdense de todas las propiedades que tiene el copaiba. Aquí también vamos a poder apoderarnos de ese efecto. Un secuestre terpeno, recuerden que ellos penetran la barrera hematoencefálica y tiene un 35%. El beta-LMN, no lo habíamos oído nunca por primera vez, único de este aceite y es otro secuestre terpeno, dándonos esas propiedades para apoyar al sistema nervioso central y se encuentra en un 5%. Hoy les también queremos compartir otra fuente donde ustedes pueden ir a buscar investigación científica. ¿Se acuerdan que siempre les hablo del PubMed o del NCBI o de WebMD? Pues, como es un aceite esencial nuevo y ya vienen elementos químicos nuevos, nos fuimos a otra fuente de investigación que se llama PubChem. O sea, es pura investigación química pura. Allí encontramos mucha información. El eugenol, uno de sus componentes, es un fenol más comúnmente asociado como en el aceite del clavo y también aparece en altos porcentajes en la albahaca sagrada. Con su conocido aroma, tiene una amplia gama de usos, incluyendo de perfumes. Y hoy, cuando lo olí por primera vez, sí tiene, para mí, yo sentí que estaba muy cerca de un perfume. También se utiliza como antiséptico local, anestésico, analgésico y tiene múltiples aplicaciones en el área de la odontología. El eugenol es hepatotóxico, lo que significa que puede causar daño al hígado, por lo que los aceites contienen grandes porcentajes de eugenol no deben de tomarse con mucha frecuencia. Encontramos en la literatura del PubChem que el eugenol, ahí están las propiedades químicas que encontramos, como las propiedades antibacterianas, propiedades analgésicas y antioxidantes. ¿Ok? También tiene un efecto antiinflamatorio. El beta-cariofileno, muy conocido por el aceite de copaiba, es un secuestro herpeno que es comúnmente en otros aceites. Es uno de los compuestos químicos que contribuye al picante de ciertos aceites. Se ha demostrado que el cariofileno tiene un efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, como se demuestra en muchos aceites en estudios, en laboratorios. Se acuerdan que pueden estimular las células como los monocitos y los macrófagos. También se encuentra, se encontró que tiene un impacto analgésico y, por ejemplo, y la dependencia al alcohol en estudios en animales. Son buenísimos para ofrecérselos a las personas que padecen de alcoholismo. Otro de los estudios que encontramos, fíjense, con el beta-cariofileno, ¿verdad? Tiene un efecto anti-inocetivo, o sea, el dolor. También tiene afectos, por ejemplo, que modulan conductas como la de la ansiedad o la de depresión. Aquí está el ejemplo que les mencioné anteriormente con respecto a las personas que sufren de alcoholismo, ¿verdad? Y también en tratamientos como neuroprotectivos, ¿verdad? Personas que sufren de neuralgias, por ejemplo. Ahora del elemento al que nunca hemos hablado, el LMN o beta-LMN. Es otro secuestro-peno que ha atraído el interés científico por su prevalencia en una gran variedad de plantas medicinales. Los experimentos realizados in vitro muestran que el beta-LMN ejerce efectos positivos sobre las células, actuando como modulador de una función celular saludable. Esto es importantísimo por lo que dice todo acá. Inhibe células malas cuando están en crecimiento, ¿verdad? Induce la apoptosis, que es la muerte celular, la inhibición de la invasión de enfermedades malignas, ¿verdad? Todo esto se está estudiando. Entonces tiene muchas, prometen muchos beneficios, ¿ok? Como lo dice aquí, en este estudio se demostró antineoplasia, ¿verdad? Con este pacientes que tenían cáncer de próstata. Aquí hay un estudio que está todavía siendo en proceso, significa que está en clinical trials para otro tipo de malignancies cerebrales. Entonces todo esto tiene muchos beneficios porque se ve que hay gente estudiando y trayendo ciencia todos los días con estos elementos. Y otro muy importante, en otro estudio que se hizo para los pacientes que son diabéticos, pero los no insulino dependientes, o sea, en la diabetes tipo 2. Ahora pasemos a la seguridad de este aceite. Los aceites ricos en eugenol deben usarse con precaución, sobre todo por la, por el afecto hepático. Y las personas que tienen trastornos de la coagulación deben evitar el uso de la albahaca sagrada, ya que el eugenol es un anticoagulante. Ahora vamos a hablar de los usos. Ahora, las sugerencias del uso del aceite del holy basil o del tulsi o de la albahaca sagrada. A nivel de la tiroides actúa como un adaptógeno. Ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés y ejerce un efecto normalizador sobre los procesos corporales, modulando la respuesta al estrés para ayudar a la salud tiroidea y suprarrenal. Para apoyar la función de la tiroides adecuada, aplique sobre la tiroides un aceite portador. Más adelante les voy a compartir algunas recetas. Efectos calmantes. Se ha utilizado tradicionalmente para apoyar a las personas en momentos de estrés, trabajando como un adaptógeno y ansiolítico. Disminuye, disminuye la ansiedad. Frótelo sobre la cien para ayudar a apoyar la respuesta saludable al estrés y elevar el estado de ánimo. Siempre recordemos utilizar el aceite fraccionado de coco porque su penetración va a ser mucho más rápida y también puedes abarcar un área de mayor interés. El apoyo al sistema nervioso. Se ha demostrado que apoya la memoria y la cognición, el estado de ánimo, el insomnio ocasional y los dolores de cabeza. Aplíquelo tópicamente sobre las muñecas, sienes o plantas de los pies para beneficiarse de muchas de las propiedades terapéuticas. Tenemos un efecto antiinflamatorio. Posee propiedades antiinflamatorias y de estimulación inmunológica, como lo dijimos anteriormente. Aplicarlo sobre los pies tópicamente y sobre las áreas afectadas. A mano izquierda pueden ver el tulsi, la flor y específicamente el aceite esencial de doTERRA es obtenido de las hojas de esta mata. Para los niveles saludables de la glucosa, es conocida por su capacidad para afectar positivamente los niveles de glucosa en la sangre. De hecho, muchas personas lo usan para controlar y ayudar el desequilibrio de esta azúcar. Beba una taza de albahaca sagrada una vez al día para influir positivamente en los niveles de azúcar en la sangre. Esta taza de té no es del aceite esencial de doTERRA. El de nosotros no dice supplement facts, so por ahora no se está recomendando oralmente. Pero sí podemos encontrar té de tulsi específicamente que sea orgánico para poder también darle más apoyo a las personas que están sufriendo de azúcar elevado. Los niveles de cortisol, o sea, el albahaca sagrada es capaz de regular los niveles de cortisol en el cuerpo, que son las hormonas del estrés que pueden dificultar aprendizaje, memoria, la función inmune, la densidad ósea, la pérdida de peso, la función cardiovascular y todo lo que tiene que ver con el sistema hormonal. Y lo aplicamos directamente sobre ciertas áreas que educamos en nuestras clases o también lo podemos poner en el difusor y constantemente estar inhalándolo a través del sistema olfativo. ¿Cómo va a aliviar el sistema respiratorio? Los componentes de las hojas de la albahaca sagrada proporcionan también alivio a la congestión y a otras molestias respiratorias. Agregamos de dos a tres gotas al aceite de la albahaca sagrada, lo podemos poner en una agüita caliente o al vapor y lo podemos aplicar tópicamente también en la parte posterior del cuello, en el pecho, en la planta de los pies. Ahora, vamos a hablar aquí brevemente haciendo resumen ya seis usos para el holy basin. Lo primero, difundirlo para promover un ambiente que provoque calma y relajación. Cuatro a seis gotas en el difusor dependiendo del tamaño del difusor. Dos, ¿verdad? Podemos refrescar y purificar el aire con un atomizador, quince gotas en ocho onzas de agua y podemos refrescar también. Tres, difundirlo con limón y menta para cambiar las amenazas estacionales. Cuatro, difunda de noche con lavanda para calmar la mente. Difundirlo o inhale directamente antes de orar o meditar. Se ha considerado que el aceite del holy basil te puede ayudar mucho a tener esa paz que necesitas cuando estés en ese momento. Añadir unas cuantas gotas a su humectante preferido para purificar y embellecer la piel. Ahora tenemos una súper receta para combatir problemas de tiroides. En un rolón de 10 ml vamos a colocar diez gotas de mirra, ocho gotas de frankincense, ocho gotas de holy basil, cuatro de clavo y seis de lemongrass. Y esta combinación la llenamos con aceite fraccionado de coco y lo vamos a aplicar sobre la tiroides de tres a cinco veces al día. Ahora, un micro resumen. Entonces, es un adaptógeno. Ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés y puede ayudar al equilibrio a las hormonas del estrés, incluyendo al cortisol. Ideal para promover la salud del corazón, purifica la sangre, equilibra el azúcar en la sangre. Alto porcentaje de eugenol presente en la albahaca sangrada es responsable de sus beneficios para la piel. Promueve la salud cardiovascular y también ha demostrado ser útil para la salud pulmonar. Tiene una larga historia del uso en la medicina ayurvédica. Aquí, como ustedes pueden ver, es parte de la de las obras tan bonitas que hace doTERRA con Healing Hands y el proyecto de Coimpacto. Y como les dije, en el año 2020 pudieron dar cinco mil empleos a esta población en la India cosechando este maravilloso aceite para nosotros. Estamos apenas comenzando a saber más de los aceites esenciales y el tulsi, pero hay tantos beneficios que todavía se están estudiando. Tenemos un tesoro para compartir y no perdamos la oportunidad de traer salud y bienestar gota a gota. Y recuerde que somos un aroma con propósito. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestra sesión de gota a gota, disfrutando de todas las maravillas que nos trae este nuevo aceite esencial, tulsi, holy basil, el incomparable. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.